El plato en la mesa El vaso de al lado es pa' beber Pero no te olvides que ese pote aceite Viene reservado para el quinquete El plato en la mesa es pa' comer El vaso de al lado es pa' beber Pero no te olvides que ese pote aceite Viene reservado para el quinquete Y digo yo, lloro Cortando las malezas por el oro Buscando la ceniza dice el coro Y una linda cruz recupere ¡Gracias! 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 ¡Gracias!